Saca la caguama, porque tengo sed, saca la caguama, vamos a beber, saca los envases, porque hay mucho calor, que bromo vas a querer, hay mucha sed, saca la caguama, saca la caguama, saca la caguama, saca la caguama, saca la caguama. Caguama, saca la caguama, saca la caguama, saca la caguama.